Ah, ok, ya. No sé dónde se está grabando. ¿Aquí? Ya se está grabando la mía. Bueno, ahora sale. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al semestre, ¿qué es? ¿Dos mil veintidós? ¿Uno o dos? No sé, nunca he entendido cómo cuentan en la facultad, pero bueno. Miren, este curso es la primera vez que lo vamos a dar. Lo he pedido varias veces, pero no me lo habían asignado, así que vamos a ver cómo nos va. El curso nace de una investigación que llevo hace mucho tiempo haciendo. E incluso hay un librito que la UNAM me publicó al respecto y que yo les voy a pasar en PDF. Si me lo quieren comprar, pues se los vendo, pero si lo quieren en papel, pero si no, se los mando por internet gratuito, desde luego, para los alumnos. Bueno, para cualquier que lo quiera, no tengo problema en dárselo. Y el curso trata de lo que es la vida artificial. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero antes pongo las condiciones. El curso es un seminario, mi impresión es que es para que ustedes obtengan información relevante sobre un tema y después eventualmente decidan investigar más por su cuenta. Entonces, aquí no hay exámenes, yo no hago exámenes, me chocan, toda la vida me caían gordos los exámenes. Y entonces lo que tengo es este, lo que vamos a hacer aquí es dejar una serie de tareas, más o menos pienso que será una cada semana, una cosa así, cada 10 días, dependiendo de cómo vayamos avanzando y demás. Y con eso calificamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque finalmente hay que poner una calificación. Pero si el seminario no tuviera calificación, yo estaría encantado igual, ¿no? O sea, vamos, no me interesa demasiado eso, ¿no? Sé que como alumno siempre es importante la calificación, así que si hacen las tareas a tiempo y demás, pues termina el semestre y ya tiene su calificación final. Y pueden dedicarse a trabajar en las materias donde hay exámenes, ¿no? Entonces, ténganlo presente y no se traten de no atrasarse porque ese es uno de los problemas básicos, ¿no? Los alumnos tienden a atrasarse y eventualmente se desesperan y se salen del curso porque no, este, no, 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 ya no les da tiempo, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta para que traten de hacer las tareas a tiempo y con eso no van a tener ningún problema y van a sacar el curso muy rápidamente. No tiene dificultad. Bueno, miren, básicamente, el problema es que tenemos un problema en lo que se refiere a lo que es la vida, ¿no? Bueno, miren, en el 2012 llegó la sonda Curiosity a Marte para buscar vida, ¿sí? Para buscar vida en Marte, ¿no? Pero la realidad es que primero hay que preguntarse qué estamos buscando, ¿no? Porque si estamos buscando hombrecitos verdes, pues no les vamos a, no los vamos a encontrar probablemente. Y lo que se buscaba o lo que se busca en Marte es saber si en algún momento hubo vida, ¿no? La cual desapareció por las condiciones climáticas o por la razón que sea y si hoy en día hay algún tipo de vida que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, lo que se busca son organismos semicelulares, ¿no? La vida más primitiva que nos demuestre de una vez por todas que no estamos solos en el universo. Uno de los problemas más impresionantemente tercos de la naturaleza es que parece ser que solamente hay vida en el planeta Tierra, ¿no? O sea, no hemos encontrado ninguna prueba fehaciente y rotunda de que la vida existe en otros planetas o en otras partes del universo, ¿no? Y es increíble considerando el tamaño del universo, ¿no? Por eso se dice que la vida debe ser un fenómeno mucho más frecuente de lo que esperamos y que finalmente por alguna razón no la hemos encontrado, ¿no? Y por ahí creo que Sagan incluso en su serie Cosmos hace por ahí un cálculo, ¿no? Y especula y debería haber, la vida debería ser mucho más común de lo que es, ¿no? O sea, por lo menos en el universo, pero no la hemos encontrado, ¿no? El asunto es que primero tenemos que pensar que buscamos organismos que cumplan con el fenómeno de la vida, pero que están basados en carbono, o sea, el ser humano está basado en carbono, todos los elementos vivos tienen que ver con eso, pero no pensamos en que si la vida se puede generar a través de otros elementos, no sé, el silicio o algún otro, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento de la vida es finalmente muy pequeño, o sea, está sujeto a las condiciones que tenemos y a la vida como la conocemos, ¿no? Y entonces eso suele ser pues un problema porque no tenemos ninguna referencia sobre cómo podría ser la vida basada en otros elementos químicos, ¿no? Pero, bueno, finalmente es lo que hay y entonces lo único que nos queda es iniciar nuestra búsqueda sobre lo que conocemos que es la vida, ¿no? Ahora, curiosamente, en los cursos de, por ejemplo, inteligencia artificial, la definición de inteligencia nunca queda muy clara, ¿no? Porque realmente qué es la inteligencia, pues es algo difícil de definir estrictamente y pasa lo mismo con la vida, ¿no? Y desde luego que se llega a debates filosóficos sobre qué es la vida y qué no, ¿no? Por ejemplo, lo que sí es muy claro es como la inteligencia artificial. Sabemos cuando algo es inteligente, pero definirlo no es tan fácil, ¿no? Entonces sabemos que cuando algo está vivo, ¿no? Pero definir la inteligencia, perdón, la inteligencia, definir la vida no parece ser tan fácil. Por ejemplo, podemos pensar que una piedra no tiene vida, ¿no? Una hormiga sí la tiene y es un ser viviente, ¿no? Podríamos pensar que lo que se mueve tiene vida, pero no es cierto, ¿no? Una piedra puede girar por alguna razón y aún puede no tener vida, ¿no? O sea, tendríamos entonces que decidir con más parámetros porque estos no son suficientes, ¿no? La vida podría definirse como algo que se mueve autónomamente. Pero de nuevo fallamos, ¿no? Hoy en día tenemos robots que son mascotas, como perritos electrónicos. Hay uno de Sony, ¿no? Que básicamente hasta interactúa con el que vendría a ser su dueño, ¿no? Pero sabemos a ciencia cierta que eso no es vida, ¿no? El perrito electrónico no está vivo, ¿no? Es un sistema autónomo y demás, pero hasta ahí, ¿no? Entonces la pregunta es qué define la vida, ¿no? Bueno, podemos pensar en algo que respira o que se reproduce quizás. Bueno, habría que ver cuáles son las características que hacen que la vida sea como es, ¿no? Y cómo son los seres vivientes, ¿no? Pero en cualquier caso es impresionante y es fascinante y es fundamental para los seres humanos pues entender cómo es que estamos vivos, ¿no? Bueno, yo creo que de las cosas más importantes que hay en el mundo son las que involucran a los seres vivientes porque lo vivo crece, se desarrolla, se alimenta, se junta con otros de la propia especie, se reproduce, compite con otros, evoluciona, hace muchas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente la vida se puede estudiar desde un montón de enfoques. Entonces, uno de ellos es las reacciones químicas y físicas, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante muchos siglos, ¿no? Y se ha entendido que, por ejemplo, el cuerpo humano tiene señales eléctricas y entonces por eso podemos medir algunas cosas y entonces igual hay intercambios químicos continuamente y todo eso nos hace estar vivos, ¿no? Entonces, una idea sería usar la química para tratar de entender lo que está vivo. Otra opción es crear robots que actúen como si estuviesen vivos y así ver y analizar su comportamiento, ¿no? Y lo último que podríamos hacer quizás es hacer programas de computadora, software que incluyan los elementos lógicos de la vida y así estudiar lo que está pasando en el mundo a través de estos mundos virtuales, ¿no? Y esto es lo que es finalmente la vida artificial, ¿no? Vamos a estudiar la vida a través de un esquema que se llama vida artificial utilizando sistemas creados por nosotros mismos como si fuesen sistemas vivos, ¿no? Y entonces vamos a jugar un poquito a ser Dios, ¿no? Así se llama el libro, Jugando a ser Dios, ¿no? Porque vamos a poner nuestras reglas del juego y vamos a ver qué pasa en nuestros mundos virtuales donde los elementos que ponemos crecen, se reproducen, se mueren, ¿sí? Y todo a través de la pantalla de la computadora, ¿no? La ventaja de hacer esto es que es muy económico comparado con tratar de estudiar la química o la física de la vida misma, ¿no? Que se requieren laboratorios y demás, ¿no? Aquí necesitamos una computadora, básicamente, un lenguaje de programación y podremos hacer algunos experimentos, ¿no? Vamos a crear autómatas celulares Los autómatas celulares son como pequeños robots que hacen cosas muy triviales, ¿no? Y los haremos en una y dos dimensiones Vamos a simular hormigas Veremos cómo se comportan en frente del monitor de la computadora, ¿no? Y haremos un poco lo que hacen los biólogos de alguna manera cuando estudian los organismos vivos La ventaja es que podemos hacer esta manipulación conceptual virtual que no se puede hacer muchas veces en términos reales, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está un poco mal en la cabeza, creo pero que ha querido hacer el trasplante de cabeza de un cuerpo a otro, ¿no? O sea, de una persona a otra, ¿no? Desde luego que probar eso es un poco complicado porque le vas a cortar la cabeza a alguien para ver si se la puedes poner en otro cuerpo o una cosa así Y bueno, y es un reto técnico y además, bueno, está bien Haces un trasplante de cabeza pero ¿cómo queda el resultado final? La persona sobrevive, puede pensar En fin, obviamente si vas a cortarle el cuello a alguien pues lo vas a dejar paralítico para empezar Entonces, pues no está muy claro para qué sirve algo de esa naturaleza, ¿no? O sea, hay cosas que son más bien especulaciones un poco morbosas pero más allá de eso, ¿qué, no? Y con un montón de implicaciones éticas, ¿no? Entonces, si usamos la computadora para simular una serie de eventos eventualmente podemos llegar a ciertas conclusiones sobre qué podría ser la vida, ¿no? Hay también otros enfoques de la vida, ¿no? De la vida artificial Uno de ellos es lo que se llama la vida artificial dura que involucra la creación de hardware por ejemplo, robots, ¿no? Y hay otro que se llama la vida artificial húmeda que intenta crearla a través de la química todo dentro del laboratorio, ¿no? Entonces se crean pseudo células a través de elementos químicos con ciertas propiedades similares a las células vivas, ¿no? Pero construidas con componentes que bien podrían ser muy distintos a lo que conocemos en la vida, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de la vida artificial desde el punto de vista suave entre comillas es decir, desde el software, ¿no? Y de alguna forma es una especie de juego de computadora en donde vamos a poner a prueba los elementos que conforman la vida a través de la tecnología que nos da la computadora, ¿no? Y yo creo que el camino es muy interesante y qué bueno que se animaron porque creo que vamos a aprender en el camino bastante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar primero qué es la vida o sea, vamos a tratar de tener una definición razonable de la vida y una de las cosas simpáticas es que Miguel de Montagné decía que el hombre es un insensato que no puede crear un gusano y sin embargo crea dioses por docenas, ¿no? Somos geniales para crear este mitos y leyendas y crear dioses y no podemos crear ni un gusano, ¿no? Y un gusano ya es muy complejo, ¿no? Bueno Entonces empecemos por decir que que la vida en general es un fenómeno extraordinario es un fenómeno notable realmente los organismos crecen, se desarrollan emergen en el planeta son autónomos caminan, corren, se arrastran nadan, reptan, ¿no? Contra los objetos inanimados los organismos vivientes son francamente asombrosos, ¿no? La vida en el planeta es enorme es increíblemente la diversidad de la vida, ¿no? Y se abre paso a la menor provocación, ¿no? No sé si se acuerdan de la película de Jurassic Park que se expone que los dinosaurios no se podían reproducir, ¿no? Y sin embargo encuentran huevos de dinosaurios en no sé qué parte y no sé si uno de los científicos dice la vida se abre camino, ¿no? Entonces siempre encontrarán mecanismos para abrirse camino, ¿no? Y eso es lo que parece ocurrir, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es qué caracteriza la vida qué caracteriza a los seres vivos, ¿no? Pues qué es la vida, pues y una primera idea es la autonomía que tienen los seres vivos los cuales son diferentes a los que no están vivos los seres no vivos no tienen autonomía ¿no? relativamente por ejemplo hay seres vivos que no tienen autonomía por ejemplo un árbol está siempre en el mismo lugar no se puede mover del lugar, ¿no? Un insecto vivo se mueve una piedra no se puede mover y si se moviese una piedra no tiene voluntad propia para hacerlo es decir lo que dicen los filósofos no tiene intención, ¿no? Entonces ese sería un efecto inicial, ¿no? Los seres vivos son autónomos, ¿no? Pueden reproducirse también los seres vivos, ¿no? Pueden crear copias de sí mismo de alguna manera buscan la supervivencia de su propia especie ¿no? Ahora bien los organismos que están vivos tienen una organización y hacen algo por sí mismos un ser vivo busca alimentarse crecer y mantenerse vivo conserva esta interesante propiedad de autoproducirse constantemente que es lo que hace cuando desarrolla alguna actividad como comer, por ejemplo En el largo desarrollo de la biología o sea, como ciencia se fue llegando a la conclusión de que distingue a los seres vivos de los no vivos lo que los distingue es simplemente la organización que solo poseen los primeros Todas las funciones vitales de los individuos demandan un alto grado de organización Eso es muy importante, ¿no? Los sistemas vivos en general son sistemas complejos ¿no? Son sistemas que requieren de mucha organización ¿no? Sin embargo si tomamos los elementos químicos que forman la vida los organismos basados en el carbono con el hidrógeno el nitrógeno y el oxígeno ¿sí? Podemos ver que todos estos elementos se hallan en todo lo que tiene vida en todas las células Hay formas de vida a todo esto que quizás podrían estar en otros elementos ¿no? Como les decía el silicio pero no tenemos un solo ejemplo de vida creada con otro tipo de elementos con otra química ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos crearla o sea y ver si efectivamente generamos eventualmente algo vivo Chris Langton uno de los iniciadores de la vida artificial como ciencia dice en un artículo que finalmente lo que estudiamos en la biología es lo posible ¿no? Que es posible que genere vida ¿no? Bueno pero ¿qué es la vida? ¿no? Finalmente podemos polemizar al respecto porque parece ser que la vida es una propiedad que caracteriza solamente a los seres vivos ¿no? Eso es una especie de redundancia absurda pero bueno el problema es muy viejo ¿no? Y Claude Bernard de 1878 dio cinco características comunes a los seres vivos la organización la reproducción la nutrición el desarrollo la susceptibilidad a la enfermedad y la muerte bueno es todo esto que estamos hablando va a estar en el video y además va a estar en un documento que les voy a ir mandando está en el libro se van a mandar el libro y entonces ahí tienen toda la información de todas maneras ¿no? Bueno Bernard no fue el único que se atrevió a definir la vida esos cinco elementos hablan un poco de detalles importantes ¿no? La organización ya dijimos la vida tiene una organización complicada compleja se reproducen los seres vivos se alimentan hay nutrición en ellos se desarrollan crecen ¿no? y se enferman y se mueren o sea eso todo lo que pasa a todos los seres vivos ¿no? se mueren porque los matan o se mueren porque se enferman o se mueren por algo ¿no? y Bernard no fue el primero en que y ni el único que se atrevió a definir la vida por ejemplo los fisiólogos dicen que todo sistema que puede ejecutar funciones tales como la ingestión metabolismo expresión respiración movimiento reproducción y reacción a los estímulos exteriores es sin duda un sistema vivo sin embargo esta definición no está muy clara por ejemplo estoy pensando en el auto de Tesla que se maneja solo ¿no? entonces bueno tiene ingestión tiene funciones como la ingestión ¿no? come gasolina el metabolismo pues es es una es este cómo se comporta ante la vida ¿no? al sistema y cómo se mantiene adecuadamente pues el coche se mantiene funcionando hay salida hay excreción hay elementos que se eliminan a través del humo por ejemplo de la combustión interna eso de la respiración quizás no se cumple literalmente ¿no? pero tiene movimiento no se reproduce probablemente pero tiene reacción a los estímulos exteriores entonces hay algunas cosas en el mundo real que no están vivas y que cumplen con algunas de estas funciones bueno además por ejemplo tenemos que hay bacterias que no respiran oxígeno entonces las bacterias esas para esta definición no estarían vivas ese es un problema ¿no? no existe una definición completa y correcta y amplia de la vida ¿no? todos los intentos que puedas encontrar van a van a hallar contra ejemplos que invalidan uno o varios conceptos que hayas definido ¿no? pero si vamos a la vida artificial si pensamos en la vida artificial deberíamos pensar en cómo podríamos caracterizarla es decir cómo podríamos basar hacer ponerle ciertas características para pensar que están vivos que son seres vivos ¿no? la vida artificial en realidad por lo menos hasta el día de hoy es una especie de metáfora una analogía de la vida en el mundo real por ejemplo los autómatas de von Neumann que ya veremos es un ejemplo de seres vivos entre comillas que se reproducen que se autorreplican bueno no es suficiente eso para pensar que están vivos de alguna manera o vamos a pensar en los virus informáticos ¿no? los virus de las computadoras que pegan entre comillas su código genético en otros programas cambian el comportamiento de los mismos de manera poco amable con los usuarios y se reproducen y y se mueven a través de no sé las redes este como internet net y demás ¿no? este hoy los virus están bastante controlados pero tenemos este los virus estos que no son virus realmente son programas que dañan este tus archivos y te obligan a a eventualmente a a tener respaldos porque si no piden información porque vienen encriptados que se yo ¿no? te piden rescate ¿no? pero de alguna manera lo que tenemos es que este los virus este se pegan pegan su código a otros programas cambian el comportamiento y permiten la reproducción del virus a través de otro software ¿no? entonces eso es eso es importante tenerlo presente ¿no? exacto lo que dice Emilio pues sí es una buena analogía pero los estos 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 bichos no se mueven o no se replican los virus ¿no? bueno no se no se mueven en el sentido tradicional pero sí se replican en el sentido este que comparten su código con otros sistemas y eventualmente infectan otros sistemas y les causan ciertos problemas ¿no? entonces bueno pues realmente podemos pensar que los virus están vivos los virus de computadora bueno pues es una pregunta que hay que hacerse igual los virus reales como el virus del COVID ¿no? este el virus también se inserta en las cadenas del ADN y entonces se genera la enfermedad pero el virus se ha discutido por muchos años y de veras si están vivos o no están vivos ¿no? si son elementos vivos o no ¿no? no está muy claro incluso hoy día ¿eh? pero bueno la comparación la comparación la comparación entre el formalismo de lo que conocemos en un ser vivo y un programa de computadora nos hace que podamos tener más luz sobre el tema ¿no? las instrucciones de un programa de computadora bien puede ser una química artificial no podemos considerarlo de esa manera podríamos llegar a algunas conclusiones por ejemplo como un punto de partida para comprender algunos elementos de la vida artificial ¿no? por ejemplo si hablamos de virus de computadora tenemos que son estructuras informáticas y no objetos materiales ¿no? los organismos digitales los virus por ejemplo son capaces de reproducirse ¿no? los virus digitales los virus de computadora se reproducen en otros programas ¿no? la reproducción de esos organismos se basan en la recursión muchas veces en el control de cómo infectar y en qué lugares infectar ¿no? y estos organismos pueden interactuar en un entorno virtual en la computadora ¿no? y de hecho lo sufrimos ¿no? porque finalmente nos muestran que este nos dañan archivos y demás ¿no? y bueno la idea de estos estudios de la vida artificial es entender un poco más la vida biológica de los seres vivos ¿no? y podría sentar las bases de algunos elementos que tiene la vida a partir de los argumentos de la lógica ¿no? yo creo que hay un buen camino a a pues por el cual transitar ¿no? y bueno a partir de ahí vamos a empezar a hablar de de los primeros fenómenos de la vida ¿no? y de la vida artificial mucho antes incluso que tuviese ya una etiqueta como vida artificial ¿no? y vamos a hablar de John von Neumann o von Neumann como le quieran decir este Hans Bett decía que que pensaba que von Neumann era una especie superior al hombre o sea von Neumann es probablemente uno de los de los científicos más inteligentes de todos los tiempos ¿no? o sea era un tipo fuera de serie se doctoró no sé si con 20 años matemático de primer nivel tiene este bueno Neumann nació el 3 de diciembre de 1903 y desde muy corta edad ya se le consideraba un prodigio por ejemplo podía hacer divisiones con dos números de ocho cifras en su cabeza entretenía amigos y visitas de sus padres memorizando columnas de nombres direcciones y teléfonos una anécdota cuenta que en una ocasión su madre estaba tejiendo cuando de pronto se detuvo mirando hacia la nada ¿no? como cuando uno se queda mirando así pensando y el pequeño John von Neumann este le dijo le preguntó ¿qué es lo que estás calculando mamá? ¿no? porque el hombre desde niño el chico después el científico John von Neumann ya se la pasaba haciendo cálculos ¿no? cabe decir que a los 20 años von Neumann dio una definición normal de los números ordinales y ya los 25 eran matemáticos de primer orden el cual atacaba problemas de la mecánica cuántica a través de la teoría vectorial de hecho fue von Neumann quien descubrió que los estados de los sistemas cuánticos podían ser representados por vectores en un espacio nedimensional para el año 31 1931 el año que se fue a Estados Unidos porque él era húngaro ya era uno de los matemáticos más importantes del planeta ¿no? con Neumann trabajaba en muchos temas su capacidad era de veras impresionante porque además el tipo podía estar en una reunión por ejemplo le gustaban las reuniones sociales hacía muchas en su casa y entonces él iba a su oficina de pronto se sentaba hacía algo y regresaba a la reunión o sea y siempre estaba muy atento de todo tenía una capacidad notable y en algún momento después de la segunda guerra mundial se le preguntó acerca del fenómeno de la vida y una característica que parecía definirla era esa capacidad de autorreproducción que comparten los seres vivos sería quizás esto la diferencia entre la vida y no vida la capacidad de reproducirse von Neumann pensó entonces sobre la posibilidad de que una máquina creara un duplicado de sí misma habría una limitación en este sentido alguna contradicción en los sistemas que él estaba pasando por alto qué tal pensar en una máquina que creara una más compleja que la original es eso posible y con ese mismo criterio habría que considerar que si esto fuese posible la segunda máquina podría crear una más compleja a su vez y así sucesivamente la idea era absolutamente fundamental para el tema de la vida y von Neumann que trabajaba incansablemente decidió una respuesta a todo esto su primer intento en el campo de la vida artificial que conste que en ese entonces ni se llamaba así fue la concepción de una máquina una especie de robot que podría ser una copia de sí mismo von Neumann describió este asunto como un robot que flota en un lago también flotan piezas y componentes que permiten construir otro robot él pensaba entonces que se podía diseñar un robot al menos en teoría que se copiara a sí mismo desde luego las dificultades tecnológicas de los años 50 del siglo pasado de 1950 en adelante pues eran muy altas y desde luego hoy en día incluso no tiene mucho sentido pensar en un robot que se crea a sí mismo no es tan fácil pero hacer un robot que se pueda replicar la idea el concepto es lo que importa y entonces el problema está planteado a esto se le llamó el modelo cinemático propuesta propuesta que terminaría con la formulación de von Neumann y Arthur Burks que en el caso de los autómatas que es lo que estudió y en el caso de lo que llamamos vida artificial ahora bueno y von Neumann entendió que se podría tener un modelo que creara un robot que hiciera una copia de sí mismo pero él no estaba conforme en el sentido de que su imaginario robot tenía que buscar cada pieza necesaria para replicarse en la sopa de componentes es decir si está en un lago donde hay muchos componentes y el robot tenía que agarrarlos y formar otro robot pues no le termina no lo convencía mucho esa idea que tuviese que buscar los elementos por ello a sugerencia de Stanislav Ulam que es otro matemático de primer orden y que estuvo en el proyecto Manhattan también y que se le adjudica la invención casi casi de la bomba atómica aunque él alguna vez dijo que era una barbaridad que se le adjudicara semejante invento ¿no? crearon un modelo entre él y Neumann crearon un modelo en dos dimensiones de células con reglas que permiten crecer desarrollarse y en todo caso autorreproducirse y eso parece una mejor opción cabe decir que cuando hablamos aquí de células hablamos de puntos en la pantalla que esos puntos tienen ciertas propiedades probablemente se pueden mover a través de la pantalla probablemente cuando chocan con algún enemigo se pueden alejar o pueden disparar algo o bien cuando chocan con algún otro ente se reproducen ¿no? y entonces este tipo de problemas usando en una en un tablero poner este fichas y ciertas reglas podrían simplificar un un universo de lo que es la vida donde las células luchan por crecer y multiplicarse bajo ciertas reglas que están perfectamente conocidas ¿no? Ulam estaba fascinado con esta idea de los patrones y compartía sus intereses con von Neumann dice Ulam en su autobiografía que es muy interesante dice fíjense para que vean el tipo de 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 personajes con los que estamos tratando dice cuando tenía cuatro años estaba viendo en el piso un tapete oriental que tenía una serie de patrones visuales dibujados recuerdo la figura de mi padre alto como una torre parado a mi lado que sonreía él sonríe comenta Ulam porque piensa que soy un niño pequeño pero yo sé que estos son patrones curiosos Ulam dice que probablemente estas no fueron sus palabras exactas pero dice yo sentí que definitivamente sabía algo que no sabía mi padre tal vez incluso sabía más respecto que él ¿no? entonces fíjense con cuatro años ya estaba viendo patrones en el piso y demás bueno entonces Ulam usando las computadoras de los álamos jugaba a inventar juegos de patrones que dadas ciertas reglas fijas cambiaban con el tiempo a estos patrones Ulam los llamó objetos geométricos creados recursivamente cabe decir que la recursión en la forma en la cual se especifica un proceso que la recursión ustedes la conocen bien es la forma en como se especifica un proceso basado en su propia definición sabemos que podemos definir el este el factorial de manera recursiva y hay muchas funciones recursivas en matemáticas ¿no? este si yo les digo por ejemplo una 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 mesa es una mesa es una una definición recursiva de una mesa y en primaria ustedes les habrán dicho no puedes meterle en la definición lo definido ¿no? entonces este o en lo que quieres definir no puedes ponerlo en la definición ¿no? porque si no entras en una este en un ciclo recursivo ¿no? interminable por ejemplo yo puedo decir que un perro es un can y un can es un perro si ustedes revisan sus este sus diccionarios y ven la definición de perro a lo mejor encuentran la palabra can pero si van a buscar la palabra can van a encontrar que significa perro y entonces entran en un ciclo infinito no pueden salir de ahí ¿no? entonces pues ese es uno de los elementos que parece ser importantes en la vida artificial es el evento de la recursión ¿no? los elementos que se recurren a sí mismos ¿no? los árboles son en realidad objetos recursivos porque el tronco se abre en troncos más pequeños que son lo que llamamos ramas que a su vez se llama que generan ramas más pequeñitas y demás ¿no? entonces ahí hay un fenómeno recursivo clarísimo ¿no? y Mandelbrot estudió estos fenómenos y encontró lo que después es toda la teoría de fractales ¿no? así que estamos más o menos en la misma tónica y Ulam sus juegos de patrones con ciertas reglas que cambiaban con los tiempos les llamó objetos geométricos creados recursivamente y este Ulam y yo que los patrones que creaba eran muy sofisticados y entonces le propuso a su amigo que era John Bonoiman que construyeran un universo abstracto para su análisis en las máquinas autorreplicables desde luego que para ello habría que considerar tener reglas muy claras y mutables y que gobernaran este universo en miniatura las reglas deberían ser lo suficientemente sencillas y entonces estas reglas podrían considerarse algo así como las leyes de la física en este universo alterno con ello podría demostrarse la idea de la creación de una máquina que se creara a sí misma sin tener que pasar por la problemática de la construcción real entonces ese es uno de los pasos muy importantes es esta abstracción que hacemos para en un momento dado usar la computadora abstraer las ideas de la vida y ponerlas como si fuesen los elementos de nuestro universo para la vida artificial bueno la idea de Ulam desde luego la idea se podía hacer en un tablero como por ejemplo en un tablero del juego de Go donde tienen fichas y ciertas reglas donde podrían reproducirse o morirse los bichos que están ahí las células que ponemos que son las fichas del juego pero además no había las computadoras no tenían ni la potencia ni las capacidades gráficas ni muchas cosas que tenemos hoy en día pero la idea y esta gente Ulam y Bonoiman tenían chances de usar estos equipos entonces que eran escasos costosos y que el tiempo máquina era muy caro pero la idea de Ulam de crear este tipo de universos de células o sea de puntos en la pantalla que hacen cosas le llamó poderosamente la atención a Bonoiman y ese desarrolló una especie de mundo en una gran cuadrícula en un mundo bidimensional bidimensional perdón a esto Ulam le llamaba los juegos de autómatas en donde cada patrón eran celdas acomodadas de cierta manera en un tablero cuadriculado que en principio no tenía fronteras se aplicaban las reglas definidas y se veía la siguiente generación de las células es decir dichas reglas en general se basaban en observar las celdas continuas ver si había células ahí si había algún bicho ahí y aplicarles una operación que bien podría duplicar el resultado o quizás aniquilarlo así pues la suerte de las células o sea de morir o vivir o reproducirse se definía por los estados de las células vecinas las que estaban adyacentes a la célula que nos interesaba la ventaja de este enfoque es que es que su estructura perdón es muy simple Bonoiman adoptó ese tablero de celdas ilimitado y en ellas podría haber cualquier número de estados y su distribución inicial era un patrón una máquina de dichas celdas ¿sí? en poco tiempo el científico llegó a tener o sea Bonoiman tener una concepción completa aquí las células él encontró que podían tener hasta 29 estados un estado podría ser un espacio vacío donde podría ir la célula los otros 28 estados eran las diversas maneras que podían tener las células en este espacio de dos dimensiones y entonces era un sistema muy complicado teniendo tantos o sea 29 posibles estados ¿no? para las células ¿no? bueno y lo que se trataba lo que se buscaba era un mecanismo que permitiera la autorreplicación es decir un conjunto de células puestas de cierta manera en la pantalla se podrían reproducir esa era la pregunta ¿no? y entonces lo que se buscaba es pues lograr que eso ocurriera que se autorreprodujeran ciertos patrones de células ¿no? estas células podrían tener una descripción codificada de su propia autoorganización lo cual podríamos pensar que es como el mapa genético ¿no? este mapa en este mapa habría un constructor universal basándose en las ideas de Turing sobre la máquina universal que había concebido se podía coordinar todo este proceso es decir Bonoviman pues era de los primeros que empezaba a trabajar con esto o sea realmente la gente no lo tenía muy claro ¿no? o sea nadie estudiaba este tipo de fenómenos y además las computadoras no eran comunes ni mucho menos ¿no? entonces trabajar con esta idea de autómatas que se que tienen una este en la pantalla aparecen con una con una cierta descripción gráfica que se ven de cierta manera ¿no? y que pudiesen reproducirse requería de un montón de reglas ¿no? y y bueno finalmente esas reglas podrían entrar en lo que se llama un constructor universal que es lo que hizo Turing Turing inventó la máquina de Turing que es un constructor universal que que sabemos que la máquina de Turing no es una computadora la máquina de Turing es un fenómeno ¿no? es un es un sistema que lo que hace es tiene ciertas reglas fijas ¿no? y la clásica analogía pues es una tira de papel donde se lee una instrucción y se sigue hacia adelante o hacia atrás o se imprime o tiene ciertas condiciones ¿no? bueno entonces yo creo bueno este la reproducción entonces voy a seguir con esto y ahorita les explico lo que creo al respecto la reproducción de acuerdo con Neumann sería de la siguiente manera un patrón debería leer su propio plano su propio mapa genético ¿sí? o sea su propia configuración este mandaría la información a su constructor universal este constructor entonces tendría una especie de brazo una península de células vivas que se movería creando nuevas células una nueva copia de este patrón se autorreplicaría casi de la misma forma en como se crean las imágenes en una televisión sobre todo en los analógicos ¿no? que es línea por línea ¿no? Bonoimann no tuvo posibilidades reales de ver si su automata podía ser efectivamente lateral de autorreproducción pero en su mente estaba claro que eso era literalmente una novedad considerando lo primitivo en las computadoras de la época simplemente no había manera de programar las ideas de Bonoimann sin embargo ahora esto es posible a pesar de la complejidad de los sistemas de celulares de Bonoimann ya existen programas que permiten probar las ideas de cuestión en cuestión de hecho hay un fulano que se llama Humberto Pesavento que en el 92 94 con 16 años de edad programó las ideas de Bonoimann asesorado por René Tonovili que había emprendido esta tarea unos años antes el programa funciona en la plataforma Windows y fue compilado usando Whatcom C++ el resultado fue presentado en la conferencia Artificial Words and Urban Studies en Venecia Italia a finales del 94 dos años después se publicó un artículo denominado en Implementation of Neumann Self-Reproducing Machine en Artificial Life Journal número dos cuando ya Pesavento estudiaba física en Princeton en los Estados Unidos el programa tiene una profunda ayuda una profusa ayuda es decir tiene mucha ayuda y puede descargarse de un sitio web que no sé si todavía está activo ¿no? pero bueno es decir ya alguien este chico a los 16 años Humberto Pesavento decidió armar las ideas de Bonoimann en una computadora moderna ¿no? bueno lo interesante de la descripción de Bonoimann por eso Bonoimann era muy importante porque no solo tenía buenas ideas sino que tenía ideas originales es que su modelo sigue lo que hace el ADN para replicarse el cómo el código genético de los seres vivos se replicaba era un misterio en la época del desarrollo de los trabajos de Bonoimann fue Watson y Crick los que demostraron que el mecanismo descrito por el científico o un caro norteamericano era prácticamente el mismo en el ADN y entonces se llega a una conclusión que parece inevitable no se necesita una fuerza mística o ininteligible como la fuerza vital de la que hablaba hablaba Niels Bohr ¿no? para entender cómo replican las cadenas de ADN y es decir hay un libro que es el de Dawkins Richard Dawkins que se llama El relojero ciego el relojero ciego es la historia de la creación de los seres vivos de alguna manera indicando que no necesitamos un dios que para decir que la vida es compleja y que esta complejidad es tal que tiene que haber sido creada por alguien ¿no? y eso nos lleva siempre a la pregunta bueno si si alguien puede crear la vida ¿quién crea ese alguien? ¿no? o cómo es que ese alguien existe ¿no? entonces es una máquina compleja ¿no? pero lo que se encontró que es lo que me parece más notable todo eso es que con reglas ciegas ¿no? Richard Dawkins dice puede existir o sea puede existir un relojero que pueda armar relojes pero no sabe ni siquiera que los está armando ¿sí? es un relojero ciego ¿sí? él hace el trabajo y arma relojes pero no sabe lo que está armando sigue reglas ciegas por eso le llaman el relojero ciego se llama el título de su libro ¿no? es muy interesante lo que hace y ahí inventa que ya lo veremos también inventa una serie de bichos en la pantalla con ciertas condiciones que pueden considerarse como de la vida ¿no? pero se pensaba y bueno Imán pensaba también que la vida tenía por ejemplo que los automatas celulares tenían pues sí las reglas pero que había una metarregla o un o un sistema superior ¿no? este una fuerza vital como dirían Niels Bohr ¿no? que hacía que las cosas se comportaran es decir que hay un plan maestro atrás que dice cómo se comportan ¿no? pero las reglas no necesitan ningún plan maestro de nada simplemente se aplican y ya lo impresionante es que la aplicación de reglas ciegas de resultados que son sorprendentes porque generan duplicación generan autorreproducción y eso de dónde sale ¿no? entonces bueno esto obviamente no le gustó a los biólogos de la época ¿no? porque de forma inevitable eliminó esta idea de la fuerza de la vida la fuerza vital que definía la diferencia entre los seres vivos y los seres muertos ¿no? entonces entre los seres que tienen vida y los objetos inanimados ¿no? entonces de pronto uno decía bueno es que los seres vivos dicen los filosólogos tienen esta fuerza vital ¿no? sí pero la fuerza vital es un concepto que no dice nada ¿no? entonces de pronto o sea como si hubiese un plan maestro que nos da la vida y entonces nos hace respirar y qué sé yo que producirnos y qué sé yo pero eso no parece ser necesario ¿no? en esencia lo que encontró von Neumann fue que la autorreplicación finalmente es una manera de organización es decir la habilidad de un sistema para contener una descripción de sí mismo y usar esta información para crear nuevas copias ¿ok? bueno la idea de esta unidad supervisora ¿sí? que choca en un principio pero quizás en la concepción de von Neumann en ese entonces pues era una necesidad no se podía pretender pensar porque no había ningún estudio hecho al respecto ¿no? que no hubiese algo así como un plan maestro es un poco piensen por ejemplo en los programas de computadora que ustedes hacen bueno imagínense que un programa ustedes escriben un programa de computadora pero ustedes son el plan maestro atrás ¿no? hay una especie de unidad supervisora que dice qué es lo que quieren que hagan en la máquina ¿no? entonces ahora imagínense que un programa se haga con reglas ciegas y entonces dé unos resultados buenos o correctos ¿no? y entonces bueno alguien pensará no tiene que haber una unidad supervisora que generó el programa bueno eso es lo que eso es eso es el problema ¿no? bueno en realidad mucho uno de los asuntos que que sirven para entender el problema de la vida es también esta recursión ¿no? los seres humanos nos reproducimos y generamos copias de nosotros mismos eso es una eso es una función recursiva ¿no? e incluso generamos copias de nosotros mismos que resultan al final del día quizás más complejas que nuestras que nuestras propias existencias ¿no? por ejemplo para que se den una idea que que a mí no tocó vivir desde luego pero por ejemplo cuando nació mi papá en el año 30 o 28 ya mi papá falleció pero cuando mi papá nació el primer mes como bebé tuvo los ojos cerrados o sea no abría los ojos prácticamente hoy en día nace un bebé y desde el momento uno ya tienen los ojos abiertos ¿no? eso es parte de bueno de muchas situaciones pero también de cierta evolución de los organismos ¿no? y este y bueno y también llegan más fuertes probablemente llegan con menos posibilidades de enfermarse ¿no? y de hecho bueno también gracias a la medicina y demás pues tienen muchas más posibilidades de sobrevivir ¿no? pero bueno lo que sí importa es que hay este fenómeno de autorreproducción es un fenómeno de regresión infinita y es un fenómeno de la recursión ¿no? no sé ustedes ¿alguno de ustedes ha tomado cursos de prólogo? ¿nadie ha tomado cursos de prólogo? bueno los cursos de este el prólogo es un lenguaje de programación lógica de ahí viene el nombre del lenguaje programming in logic y todo se hace recursivamente y entonces el punto está en que esta recursión este permite hacer procesos muy este de manera muy elegante aunque no muy eficientemente ¿no? y entonces podemos estudiar algunas instrucciones en prólogo como si el mecanismo de la recursión tuviese una unidad supervisora déjenme ponerles un ejemplo por este que tiene que ver con la lógica a ver conocen no sé si conocen la paradoja de Bertrand Russell que es muy famosa decía él en un pueblo existe un barbero que rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos lo cual tiene lógica ¿no? el barbero rasura aunque no se rasura sí pero la pregunta entonces es ¿quién rasura al barbero? el barbero rasura a los que no se rasuran a sí mismos entonces él no se podría rasurar ¿no? porque estaríamos hablando de que no se cumplir la regla ¿no? entonces la solución a a ese a esa paradoja es que el barbero es una mujer por ejemplo y no se rasura esa es una la otra es que no tiene solución ¿no? porque el barbero es aquel que rasura a los que no se rasuran a sí mismos ¿no? entonces podemos siempre preguntarnos cuando nos preguntamos quién rasura al barbero caemos en una contradicción lógica ¿no? entonces estamos en un ciclo infinito y no podemos salir de él ¿no? y eso es una como regresión infinita ¿no? pero bueno Bonoiman sin embargo este pudo probar con su juego de patrones celulares lo siguiente hay patrones que pueden reproducirse a sí mismos y la verdad es que no hay que sentirse demasiado asombrado de esa conclusión los seres humanos no nos reproducimos a nosotros mismos generamos copias de nosotros ¿no? si se empieza con un patrón dice Bonoiman que se puede autorreplicar eventualmente tendremos dos de ellos después cuatro después ocho etcétera y el científico pudo además demostrar lo que sospechaba desde un principio que incluso con estas reglas sencillas la creación de máquinas que se autorreprodujeran sería un asunto complejo el cual llevaría unos 200 mil cuadrados en su malla cuadriculada en el tablero donde ocurría la simulación pero desde luego Bonoiman es un precursor de este tipo de temas ¿no? y este pues tiene ideas que son hoy en día se consideran falsas o equivocadas ¿no? por ejemplo su unidad supervisora no necesita ser vamos no necesita ni existir ¿no? se decide de acuerdo a las condiciones a las instrucciones binarias de si se hace o no se hace ¿no? entonces no hay atrás una mente maestra que dice o sea como el dedo de Dios ¿no? que hágase la vida o hágase la luz no hay nada de eso ¿no? son reglas ciegas ¿no? y en esas reglas ciegas encontramos el fenómeno de autorreplicación y el fenómeno de organización y eso yo diría que es como como muy muy importante ¿no? entonces bueno quiero dejarlo aquí porque todavía tengo que hablar un poquito más de esto y este aunque no vamos a programar el juego de Bonoiman porque es un juego yo diría que es muy difícil de programar por un lado porque tiene muchísimas condiciones y por otro lado tenemos ejemplos mucho más fáciles de programar que son los que vamos a ver más adelante ¿no? pero tomen en cuenta que Bonoiman encontró que podía crear una máquina que se podía autorreplicar sino que puede crear además una más compleja que la original eso lo encontró Bonoiman y entonces este digo no hay que sorprendernos demasiado porque los los seres humanos nos reproducimos y nuestras copias son en general más más complejas que nosotros mismos ¿no? así que vamos a seguir viendo esto y la siguiente clase vamos a terminar con Bonoiman y vamos a empezar a ver los automatas de John Conway que por cierto ya falleció falleció de COVID el año pasado y vino a la facultad de ciencias alguna vez a dar una plática a la cual pude ir así que estamos frente a personajes que han trabajado en este tema y que van a ver es muy interesante lo que hizo John Conway bueno nos vemos entonces el miércoles a las ocho y cinco empezamos ¿vale? bueno listo dale nada Gracias.